En este momento en línea, por primera vez habla con nosotros, es la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María Miglore. ¿Qué tal María? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, María, te queríamos preguntar, has hecho algunas afirmaciones diciendo que el espacio que hoy está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son los que más pueden transformar a los sectores populares y eso debe trabajarse en términos políticos. ¿A qué llamabas que eso debe trabajarse en términos políticos? Nosotros estamos convencidos de que es necesario trabajar fuerte en los sectores populares, eso lo teníamos haciendo hace mucho tiempo, los procesos de integración urbana que hemos arrancado en barrios como la 31, la 20, Rodrigo Bueno, Fraga, son expresión de nuestro compromiso y nuestra voluntad de trabajar en pos de la transformación de estos sectores. La ley que sacamos de Economía Popular a fin del año pasado, va a tener herramientas bien concretas que lo que nos permitan es mejorar la vida de quienes viven en estos barrios hoy y hacer también que el gran esfuerzo que ellos ponen día a día pueda valer la pena para estar mejor. Hoy, ¿qué barreras estructurales ves para la integración urbana de los barrios populares? Son varias, entonces nosotros lo que diseñamos en términos de integración urbana es un modelo que tiene tres componentes fundamentales. Los componentes que son de mejorar las viviendas, que en los últimos años hemos construido casi 7.000 viviendas para mejorar las condiciones en las que viven estas personas, también todo un programa de mejoramiento de las viviendas existentes. También lo que nos parece muy importante es pensar estos barrios no solo en relación con las viviendas, sino también en toda la relación con la ciudad. Por eso para nosotros es tan importante también cuando abrimos una calle, cuando el transporte público empiece a ingresar, cuando las ambulancias pueden entrar al barrio, cuando todos los servicios de recolección de basura son los mismos que el resto de la ciudad. Es que estos barrios pasen a integrarse en el entramado general de la ciudad. Porque creemos que hay mucho valor también ahí. No solamente gana el barrio, sino que la ciudad entera gana al poder contar con un barrio integrado. Y la última dimensión, para que te cuento esto en el modelo, tiene que ver con lo productivo, con reconocer todo el trabajo que día a día, en el medio de estos barrios producen, y ver el Estado generar herramientas bien concretas que lo que permitan es mejorar y aumentar su producción. Tengo un ejemplo, en Rodeo Bueno, no sé si conocés, sino un patio gastronómico, es un barrio que tiene una empresa gastronómica muy fuerte, y lo que hicimos fue darle la posibilidad a los vecinos de que todo eso que ellos ya venían haciendo lo puedan producir en un lugar que esté abierto al público, que el resto de la ciudad pueda acercarse, y así generar que su producción vaya escalando y que ellos tengan más ingresos. Sí, y bueno, es que te iba a preguntar sobre ese tema. También, si no me equivoco, es ahora, porque lo publicamos en Sección Ciudad hace unos días, que el barrio de Rodrigo Bueno le está vendiendo verduras y frutas al Hotel Hilton, también que el barrio 1114 le está vendiendo mochilas a Toyota, eso es también una forma de integración desde la producción. Claro, exactamente. Esos son dos ejemplos que marcan el camino por el que nosotros creemos que ir. Reconocer el valor de producción que ya existe en los barrios. En Rodrigo Bueno está este proyecto de la Viera Orgánica, donde 15 mujeres todos los días están gestionando esta huerta, que cada vez comercializa más productos, no solo de Hilton, sino la ciudad en general. Lo pudieron hacer en una página de internet, comercializar de esa manera. Lo mismo en lo que vos contás de la 1114, es un grupo de mujeres, sobre todo, que producen en lo textil, y que la verdad que lo que hacen es muy bueno. Entonces lo que hicimos nosotros fue ayudarlos a formalizarse y hacerles este puente con el sector privado para que puedan vender, para que todo este trabajo que ellas hacen tenga más canales de comercialización, para que aumente la producción y así poder darles herramientas. Nosotros siempre repetimos que la mejor política social es el trabajo y creemos que hay que fortalecer ese trabajo que ya existe, romper las barreras estructurales para que pueda crecer. ¿Vos estás de acuerdo con un impuesto en la Ciudad de Buenos Aires a la vivienda ociosa, como plantea el Frente de Izquierda? Creo que es un tema que hay que estudiarlo con muchísima profundidad, el impuesto a la vivienda ociosa. Creo que hay que entender bien qué significa vivienda ociosa, cuántas son, y me parece que no es un tema tan sencillo para estar a favor o en contra, sino que hay que hacer una propuesta bien a fondo para poder opinar. Recién entrevistábamos a Leandro Alperín, entrevistamos también hace minutos a Gabriel Solano del Frente de Izquierda, y él lo que nos decía es, hace una crítica a la integración barrial y urbana que plantea el gobierno de la ciudad, y él lo que dice es que con la pandemia, que, textual de él, quedó al descubierto que la integración no era tal porque se vio que los barrios están, barrios populares, ¿no? Están sin agua, sin estructuras. Yo creo que al contrario, yo creo que lo que la pandemia mostró es la necesidad de profundizar estos procesos, mostró justamente que en los barrios donde vos tenías un proceso en marcha, la gestión de la pandemia fue más exitosa y hay estudios que lo están demostrando también, de hecho ayer publicamos con CPEC, un estudio sobre el barrio 31 que hablaba sobre la capacidad del Estado de poner en marcha la gestión de la pandemia en función del proceso de integración. Obviamente que estos temas son estructurales, nosotros estamos trabajando sobre una problemática que tiene más de 40 años, no lo vas a solucionar en 4 años de gobierno, sino que al contrario, tenemos que profundizar, pero yo creo que los avances son muy buenos y justamente a partir de la pandemia y nuestro convencimiento, desde la ciudad reafirmamos el compromiso para poder profundizar estos procesos de integración y transformación. Sí, vos de hecho comentabas en otra nota que leí que estos procesos, realmente para que se vean exitosos del todo, requiere continuidad de políticas públicas 20 o 30 años, decías. Por supuesto, por supuesto para nosotros también es tan importante estos procesos construirlos con mucho consenso de todo el arco político porque necesitamos que haya largo plazo y sobre todo con mucha voz popular, poner a los vecinos en el centro, siendo protagonistas activos de todos estos procesos de transformación, para que día a día esto pueda continuar y ser profundizado. Estos son temas muy estructurales que necesitan muchos años de continuidad. Te hago las últimas preguntas. Vos decías que destacabas del peronismo su captación que tienen del sentir popular. Sin embargo, vos no te sentías peronista, a vos te interesa más la transformar la realidad. Lo que a mí me quedó de eso que dijiste es que el peronismo, según lo que manifestabas, creo yo interpretar, acompaña a la gente que está en la pobreza, pero no les cambia la realidad. Hacen medidas paliativas. No, mira, yo no dije eso. No, no, lo interpreto yo de lo que vos decías. Lo que creo es que el peronismo, creo que cada proceso histórico tiene sus grandes aportes a la construcción de la Argentina. Yo creo que el gran acierto del peronismo, si querés, y su gran contribución fue incorporar a los sectores populares a la representación, a la decisión política. Yo creo que eso es algo muy bueno y es algo que hay que profundizar. Desde ese lugar yo reivindico ese proceso y creo que tenemos que profundizarlo cada vez más. Por eso para nosotros en todos los procesos de integración urbana que llevamos adelante el gobierno de la ciudad, ponemos como protagonistas a los vecinos. Queremos que cada vez más ellos sean los decisores y que se lleven adelante la voz de esas transformaciones. Yo creo que no tiene que trabajarse en separado. Sí creo que es necesario hoy seguir profundizando la transformación concreta. Que estas banderas que son tan importantes y que tengan representación de los vecinos y las vecinas de los barrios, pero que desde el Estado sigamos trabajando cada vez con más fuerza para que esta transformación sea real. Lo que vos podés ver hoy, si recorres el barrio 20 o la 31 o Rodrigo Bueno, es una transformación que está en proceso, que vos la ves y es objetiva. Están mejores casi todos los indicadores. Eso hay que profundizarlo, hacerlo con los vecinos y continuar por ese camino. Y ahora sí, la última. ¿Cómo se hace para lograr una transformación, pero de lo que pasa afuera del barrio popular? O sea, de decirle al resto de los porteños, che, pueden transitar por el barrio de Rodrigo Bueno, pueden meterse porque hoy está bien, hoy es caminable, hoy pueden pasarlo en colectivo y demás. ¿Cómo se hace la transformación de la cabeza de los porteños que están fuera del barrio? Por eso me gusta, para hablar de estos procesos, tanto la palabra integración. Porque la integración supone justamente esto, un encuentro en quien vivía en otro barrio, que no era un barrio popular, puede ingresar y descubrir todo el valor que hay y quienes están en estos barrios también pueden mostrarle todo su potencial a la ciudad. Yo creo que de esos encuentros surgen identidades nuevas y que el trabajo más fuerte que tiene que hacer el Estado es construir ese puente. Ese puente a través de acercar y demostrar toda la potencia que hay en ese encontrarlo. Bueno, por eso te decía, Diego, hay que también en ese puente trabajar con el otro lado del puente, de decirle que el barrio cambió, que ya no es la... Por supuesto, y por eso nosotros hacemos constantes invitaciones. Un ejemplo bien concreto es el barrio, yo lo digo, bueno, yo invito a todos los vecinos, a las vecinas que viernes o domingo puedan ir al patio gastronómico que funciona, está dentro de los circuitos turísticos de la ciudad de Buenos Aires, donde van a poder comer un ceviche espectacular, ver la obra de transformación y también derribar ciertos prejuicios que muchas veces se tienen cuando se mira de afuera estos barrios. Nosotros hacemos constantemente eventos y distintas invitaciones para que este encuentro pueda ser una realidad. Bien. Bueno, muchas gracias María. Gracias por tus palabras y vamos a volver a hablar en cualquier momento. Vale. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a disposición. Gracias. Bueno, fue la ministra porteña, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María...